Hola, como están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este canal Arte y Pintura, su servidora Sonia Ramírez y en esta ocasión vamos a hacer un jarrón, las puntadas de un jarrón que me pidió una amiguita las puntadas para un jarrón y miren yo en esta ocasión las voy a hacer en estos colores cafés estos son todos los tonos que voy a utilizar miren es un café oscuro, un café, un poquito color café chocolate un café así, café con leche yo les estoy poniendo los nombres porque la verdad no me sé los números de los tonos entonces miren esos son los colores que voy a utilizar si? aparte este anaranjado y este amarillo ay, perdón estos otros dos para... esto ya muy poquito para las florecitas pero estos son los tonos principales que voy a utilizar esos tonos y aparte un color más clarito un color como color hueso, color beige este, esos son todos los tonos que voy a usar si? entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar por una puntada muy sencilla amigas que ustedes ya la saben esta puntadita que está acá la vamos a hacer también acá en la parte de arriba si? este que más les voy a decir pues son puntadas muy sencillas y va a ser un jarrón que se ve muy muy bonito y les voy a dar un tip si no tienen hecho su jarrón este, pues les voy a dar el tip yo no tenía hecho mi jarrón este fue un jarrón dibujado así al a la rapidita y dije pues lo voy a dibujar aquí en una mantita que yo tenía sin hacer nada entonces dije le voy a dibujar ahí mi jarrón se los voy a poner aquí aquí tantito para que ustedes lo vean ok y les voy a pasar el tip yo en un foamy miren amiguitas en un foamy hice más o menos una ruedita si? tanteándole nada más como va más o menos la forma de un jarrón y la doble para que tuviera eje de simetría entonces la doble y empecé a recortar dándole la formita de un jarrón la desdoblo y miren chan 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 ya está listo y ahí ya nada más lo dibujé ven que rápido amigas ni es difícil dibujar amigas es muy fácil nada más hay que ingeniárselas para 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 hacer este un dibujo yo no soy una excelente dibujadora no si me gusta mucho el dibujo y pienso que a veces las cosas se dan fácilmente sin necesidad de de tanto tanto estar este como les diré tanto aprender tanto estudiar se da muy fácil bueno pasemos a otro tema claro que las cosas también se tienen que hacer pues de una manera como les diré frecuente para que vayamos agarrando el el este la práctica sí entonces así vamos a hacer de rápido nuestro jarrón y vamos a empezar con nuestra primer puntada que es la puntada de relleno ahorita vamos a empezar con nuestra primer puntada que es la puntada de relleno y ustedes ya saben cuál es la puntada de relleno miren si no tenías la idea pues con esta puntada de puntada para atrás vamos a hacer la puntada de relleno ya saben siempre para atrás miren para atrás nuestro hilo pegadito siempre miren pegadito siempre al lado de nuestra de nuestro bordado siempre siempre ahorita voy hacia hacia un lado y van a ver el hilo lo tengo aquí abajo hacia abajo si se dan cuenta el hilo lo tengo hacia abajo y ya una vez las puntadas de nuestra puntada para atrás pueden ser chiquitas pueden ser largas como ustedes las sientan como ustedes las quieran hacer ya les dije en el video anterior esta puntada no es difícil de hacer es muy bonita sirve para rellenar y además de que no nos cuesta mucho trabajo hacerla y que queda bonita miren ustedes como queda acá y por el lado de atrás son puros puntitos ya lo ven esta muy bonita es fácil ya saben siempre nuestro hilo el secretito pegado hacia acá porque si lo hacemos hacia arriba y hacia abajo nos queda un poquito pues no muy bien si nos quedaría bien yo considero pero nos queda mejor que llevemos la secuencia de nuestro hilo siempre pegadito del lado donde estamos bordando si miren abajo de nuestra aguja ok ahí ahí va nuestro hilo ahora de regreso aquí seguimos y de regreso vamos a hacer lo mismo vamos a poner nuestro si nuestra puntada está acá arriba si nuestro hilo tiene que estar arriba ok miren así así amigas si nuestro hilo está arriba nuestro bordado está acá arriba entonces nuestro hilo tiene que estar arriba si si nuestro bordado está hacia abajo nuestro hilo tiene que estar abajo siempre del lado de donde estamos bordando y así nos vamos con nuestra primer puntada que es nuestra puntada para atrás que es la de relleno y es con la que nuestro jarrón se va a ver muy muy bonito y aparte pues los dibujitos que le vamos a hacer las puntadas de los dibujitos que le vamos a hacer ya vieron esta puntada muy fácil rápida si ustedes quieren rellenar con hilo doble también se vale si nos va a quedar más gruesecito pero pues también si ustedes quieren rellenarla con el hilo doble también se vale este hilo que estoy usando es hilo cristal pero amigas no se detengan ustedes que porque no tienen el hilo cristal no importa lo pueden hacer si tienen hilo hilaza con hilaza si tienen estambre con estambre con lo que ustedes gusten hacerlo de todas maneras se ve bonito el bordado si si es con hilaza de esa brillosa les va a quedar pero espectacular les va a quedar padrísimo también con ese hilo con este hilo de cristal vamos a procurar usar una aguja de miren de ojito grande y y gruesecita nuestra aguja para que no haga mucho ruido nuestro hilo y para que no se nos haga feo le damos le damos el de pasar miren ni siquiera se oye cuando uno lo jala si ya claro que si pongo dos tres hilos pues claro que si se va a escuchar pero miren ahora para abajo nuestro hilo si siempre nuestro hilo del lado de nuestra de nuestro trabajo de nuestro abordado miren ahí está ya vieron y eso es todo amigas lo mismo es no le termino porque si no no tendríamos no no tendríamos tiempo de seguir con nuestras otras puntadas nuestra siguiente puntada es esta esta puntada que es puntada de ojal y miren que bonita se ve y se ve bonita porque es por ambos lados les voy a explicar como aquí tengo mis agujas ya puestas bueno aquí ya casi se me está terminando el hilo pero ahorita le pongo otro miren es nuestra puntada de ojal metemos sacamos metemos sacamos y nuestro primer este puntada si se fijan miren como va un poquito separadita si se dan cuenta si va un poquito separadita ok hacemos nuestra nuestra puntada de ojal de ojal y aquí ya se me terminó el hilo pero no importa lo hice a propósito para que ustedes se den cuenta de que no importa si se nos termina nuestro hilo nada más metemos nuestra aguja por abajo si la volvemos a meter yo la voy a meter al revés si y aquí lo voy a cortar aquí voy a meter mi hilo por acá por acá por acá si y lo voy a cortar para que no se me safe miren vamos a hacerle un pequeño nudito metemos sacamos por acá ahí está ya un nudo ya ven fácil le corto cortamos el hilo y sacamos nuestra aguja ok y vamos a meter el otro para continuar miren hasta ahí me quedé bueno pues vamos a meter otra vez nuestro hilo si nuestro hilo aquí bueno le voy a hacer un perdón 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 le voy a hacer un nudito este nudito y lo voy a meter por acá abajo ya vieron donde y vamos a continuar con nuestra misma puntada lo hice así para que ustedes vieran que no hay ninguna complicación en volver a meter el hilo si nos sacaba si se nos sacaba a medio a medio bordado y seguimos con nuestra puntadita de 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 orilla pero en grande en una señora puntadota si miren no importa así vamos a hacer nuestra puntada de orilla si y no importa que tiene que quedar así un poquito separada así bueno espero que ya le entendieron a esta puntada amiguitas miren así nos retiramos un poquito de la que está metemos y ya saben nuestro hilo siempre por acá atrás de la aguja para que quede así abrazándola así abrazando el hilo otra vez una dos y volvemos a meter si otra vez una dos y otra vez ok ahí ya vamos a dejar esa y vamos a agarrar nuestro siguiente hilo que es el color que les dije es un color matizado este hilo vamos a meterlo en nuestra siguiente aguja aquí ya está amigas avanzadito saben por qué amigas está avanzado porque ya estaba haciendo el vídeo y ching que se me apaga la cámara y voy a y tuve que volver a empezar entonces aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar nuestro y vamos a meter aquí miren aquí en la orillita sin salirnos del hilo aquí en medio de nuestros dos hilos donde quedó el espacio si se dan cuenta entonces aquí hacemos una pequeña puntadita miren yo lo voy a meter así lo voy a sacar aquí mismo no sé si se ve quiero que se vea lo saco aquí mismo en un adelantito si ahora le doy acá arriba y mi hilo por acá abajo ya saben ok y saco miren ya vieron ahí otra vez porque creo que no se estaba viendo hoy no que aquí metemos sacamos volvemos a meter y volvemos a sacar y nuestro hilo que quede abajo de nuestra aguja ya se dieron cuenta y es la misma puntada de ojal nada más que al revés si la misma la misma puntada de ojal si perdón porque puse un hilote ay no ok ahí miren y lo voy metiendo entre el café si y van a ver así estamos haciendo la boca de nuestro jarro la estamos haciendo igual que hicimos lo la parte de abajo de nuestro jarro así ya ven como quedó aquí si entonces igual está quedando acá arriba es la misma la misma puntada que está quedando acá arribita si ahí si vamos a seguir igual metemos en medio de los dos del hilo café metemos sacamos metemos y volvemos a sacar aquí en nuestra orillita bien ahí ok y ahí estamos haciendo nuestra puntada de orilla y la estamos metiendo entre nuestra puntada de orilla que estábamos haciendo en el primer paso y así nos va a quedar metida y se ve bonito bueno a mí me gusta no sé a ustedes amigas si les vaya a gustar pero ya terminada la puntada se ve bonita y como el hilo es matizadito pues todavía mejor entonces aquí nuestro hilo por abajo ya sabemos nuestro hilo miren por abajo y y así la vamos a llevar hasta terminar ok esta es nuestra segunda puntada y vamos a seguir con nuestra tercera puntada no menos bonita y tampoco igual nada difícil muy facilita de hacer vamos a seguir con nuestra siguiente puntada este este nuestra siguiente puntada es esta miren que bonita se ve ahí ahí se las acercó ahí 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 miren para que la vean se ve muy bonita bueno pues vamos a continuar con esa puntada aquí la hice en un color beige y la vamos a vamos a hacer la vamos a volver a hacer aquí en esta línea que está acá y permítanme tantito por favor ok la vamos a hacer ahora aquí 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 amigas aquí la vamos a hacer vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer híjole esta si le agarre mucho hilo porque no quiero estar poniendo hilo miren nos vamos a ir así aquí le hago una puntadita y aquí otra bien fácil van a ir quedando rayitas miren van a ir quedando rayitas ya vieron así tiene que quedar toda toda la línea de rayitas si ustedes no consideran que tienen el el este ahora sí que no le van a saber tantear que quede la misma medida pueden poner puntitos alrededor de medio centímetro pueden poner puntitos de un lado y otro para que les vaya quedando derechito a mí creo que ahorita por por lo de siempre por las carreras para enseñarles las tres puntadas pues este siempre me agarran las carreritas y a mí me gusta mucho hacer las cosas con calmita pero en estas circunstancias tienen que ser un poquito rápido si entonces así nos vamos a ir hasta terminar en esta ocasión si me voy a tardar un poquito más porque tengo que terminar toda la toda la vueltecita miren como ven ahí ya se me quedó un puntito chueco pero no importa ahorita lo componemos si pero ustedes traten de hacerlo amigas que vayan derechitos que no se les vayan muy chuecos que de todas maneras se van a tapar y no se va a ver pero lo más bonito es que su trabajo les quede derechito así que no lo hagan como lo estoy haciendo yo a las carreras ustedes lo tienen que hacer amigas con mucha paciencia y bien relajaditas porque este trabajo es para quitarse el estrés no para estresarse es para quitarse el estrés para relajarse ay perdón perdón si es para que estemos relajaditas no es para que nos estresemos ok para eso es el bordado el tejido son este trabajos que nos ayudan a relajarnos a no estresarnos a estar tranquilas en la vida y pues haciendo algo que nos guste y algo creativo algo bonito que nos puede servir hasta para ganar dinero amigas ustedes hacen sus servilletitas bonitas y las venden yo calculo que una servilleta con con el grado de de trabajo depende también su precio los días que hayan ustedes las horas que hayan trabajado las cuentan y así pueden sacar lo de su mano de obra si y el material se cuenta el material que se está usando y todo eso para que puedan vender su pues sus bordados a buen precio que que valen la pena porque son trabajos hechos con mucho cariño y a mano aquí miren ya llegamos casi al último si ya este ya llegamos miren aquí voy a meter así y ahí mismo voy a sacar un puntito y y vamos a sacar nuestro hilo así ahora vamos a empezar amigas como vamos a empezar vamos a empezar desde el primero de acá para arriba y déjenme sacar este hilo que me está estorbando miren desde el primero lo meto por abajo si perdón vamos a empezar aquí lo meto así y saco por abajo perdón desde el primero ok lo jalo lo meto por arriba lo saco abajo si y jalo mi hilo otra vez lo meto por acá arriba lo saco por abajo y eso es todo amigas bien sencillito son nuditos si se dan cuenta miren meto mi hilo acá arriba y lo saco acá abajo ok y lo jalo otra vez acá arriba por abajo y en medio y en medio lo saco miren como a veces a uno que lo está haciendo dice uno es facilísimo a la hora de que ya lo estamos bordando dicen cual fácil no le entiendo porque a veces no explicamos bien el hilo lo ponemos hacia arriba si metemos nuestro hilo nuestra aguja como ustedes la quieran meter de punta o de colita es más fácil lo meto hacia acá arriba lo saco acá abajo pero el hilo miren está abajo de la aguja si se dan cuenta ahí está abajo de la aguja y miren como va quedando los nuditos otra vez meto mi aguja por acá arriba la saco acá abajo y jalo y ya me queda el nudito si ok otra vez lo meto por arriba lo saco y así por abajo y así me voy a ir amigas estas son las tres puntadas que les quería enseñar la florecita pues es más fácil es así nada más ir metiendo el hilo y rellenando no tiene ninguna ninguna y aquí este botoncito es con puntada francesa de esa de ahorita se las voy a decir también este ya lo hemos hecho como la puntada del girasol el centrito del girasol así es la puntada de esta florecita si así vamos a irnos haciendo nuestro nuestra puntada miren si es una puntada bonita y y fácil si miren por dentro ok metemos ok otra vez por arriba otra vez ya llegamos al último aquí en el último vamos a hacer lo mismo miren aquí vamos a aventar nuestras si así para abajo todo si se nos quedó una flojita por ahí la revisamos y así subimos bien 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 ahora amigas ya llegamos hasta lo último y vamos a meter nuestra aguja aquí nada más vamos a agarrar un pellizquito porque vamos a hacer tres veces esta pasada esta misma pasada la vamos a hacer tres veces ok ya me voy a volver a regresar me doy la vuelta así y aquí voy a hacer lo mismo otra vez perdón miren voy a agarrar mi hilo por arriba saco mi aguja por abajo y la paso por aquí abajo ok y vamos a volver a hacer nuestra puntada miren por arriba no les tapo creo que si les estoy tapando otra vez por acá arriba miren no les quiero tapar por acá arriba como está chiquito esta puerta creo que nada más me va a alcanzar para y lo mismo vamos a hacer amigas lo mismo es lo mismo lo mismo miren como va quedando la puntadita pegadita otra vez la meto por acá arriba lo saco y la meto en medio o sea saben como hagan de cuenta que están haciendo la puntada de cadenita también así más o menos es lo meto por acá arriba no quiero voltear mucho miren miren y así va quedando nuestra puntadita si déjenme sacar este hilo aquí meto aquí meto aquí saco por abajo y jalo otra vez otra vez meto arriba y se fijan queda en medio miren aquí hago mi hilo para allá así y otra vez espero amigas que si le estén entendiendo esta puntadita está mucho muy fácil no tiene ninguna complicación y esta misma puntada se hace que se vea diferente dependiendo como metas el hilo si así volvemos otra vez y otra vez facilísima amigas no hay yo creo nada más es cuestión de agarrarle la manera de agarrar el hilo si pero está fácil meto por arriba saco abajo y en medio de los hilos y jalo ok así otra vez ya casi vamos a terminar nuestra otra vuelta espero si les estén entendiendo a las puntadas amiguitas ojalá y se les haga no muy difícil yo espero que se les haga fácil miren otra vez ay perdón perdón otra vez lo mismo abrimos sacamos aquí y lo mismo otra vez ya llegamos a nuestra siguiente vuelta a la última esta si quería hacerle así ahora voy a voltear otra vez mi bordado también esta puntada se puede hacer que una vez que termine la vuelta vuelva a empezar de arriba y también se ve diferente también se ve diferente la puntada si aquí otra vez ya vamos a vamos a empezar con nuestra última con nuestra última vuelta pasamos por abajo y vamos a terminar con nuestra última vuelta y van a ver qué bonita queda nuestra puntadita queda como como una costillita así queda miren queda resaltadita ok haciéndola todo para un mismo lado digas toda para un mismo lado se ve muy muy bonita muy bonita esta puntada ya la estamos terminando si metemos de arriba para abajo de arriba para abajo siempre de arriba para abajo si esta es una forma de hacer esta puntada esta puntada tiene varias formas de hacerla esta es una la más sencilla y de ahí en otra ocasión les enseñé les mostraré cómo queda si la hacen así pero empezando siempre de arriba cortando el hilo abajo y empezando de arriba bueno ustedes traten de hacerla y van a ver que también se ve muy bonita y se ve diferente también se ve bonita y se ve diferente esta puntadita se puede hacer de muchas formas pero esta es la más sencilla me choca mover mucho ya les prometo que voy a comprar un bastidor para que ya no mueva tanto mi bordado y le entiendan mejor amigas eso es todo me da mucho gusto haber estado con ustedes que tengan un muy feliz día y que la pasen muy muy a gusto bordando eso es todo amigas y nos vemos esas son las tres puntadas básicas para este jarrón si y van a ver que cuando lo terminen se va a ver muy bonito y nos vemos en nuestro próximo video me dio mucho gusto haber estado con ustedes y hasta la próxima amigos bye bye